... Buenas tardes a todos, como ha dicho el presidente de astronomía de Sevilla, Onulo Dopeza, vamos a dar una primera parte de la charla de esta tarde repasando el cielo del mes de marzo y las efemérides astronómicas más significativas. Bueno, prácticamente casi siempre lo que estudiamos en esta fase del cielo del mes son eventos nocturnos, nos fijamos en el cielo nocturno, sin embargo en marzo el principal evento astronómico que tiene lugar es uno que ocurre todos los meses de marzo de todos los años y que no es otro que el equinoccio de primavera. La primavera está ahí a la vuelta de la esquina, este año el fenómeno concreto ocurre el día 20, el día 20 de este mes, a las 11 y 29 hora local y bueno, este es una de las formas clásicas de... podemos representarlo en este caso teniendo el sol en el centro de la órbita de la Tierra y lo que tenemos es el punto en el que el plano del ecuador terrestre se corta a los dos lados de la órbita con la eclística, son los puntos en donde como vemos ahí, el ángulo que forma el eje de rotación de la Tierra con la órbita, como sabéis es de 23 grados y pico en estos dos puntos de la órbita no importan, no importan ni de hecho cuánto podría llegar a ser ese ángulo que fuera mayor o menor para que en esos dos puntos el sol ilumine exactamente encima del ecuador en cambio, si conocéis los solsticios de invierno o de verano, como veis en estos dos puntos el eje de rotación está inclinado hacia o contra el sol, aquí por ejemplo en invierno que lo hemos pasado hace tres meses, pues era la zona sur del planeta la que estaba más encarada hacia el sol mientras que en verano, como veis por la inclinación del eje de rotación, en la parte norte, el hemisferio norte el que está más inclinado hacia el sol, por lo tanto ahí sí que influye el grado de inclinación que la Tierra tuviera sin embargo, en estos dos, digamos, laterales, por así decirlo, la inclinación del eje es paralela al plano del eje mayor de la órbita, con lo cual se recibe con respecto a ese eje, digamos, lateralmente y directamente sobre el ecuador, mientras que en este caso, los rayos caen perpendiculares al círculo del trópico de estos inviernos de Capricornio y en verano, perpendicularmente sobre el trópico de Calde en este caso, tanto en septiembre como en marzo, lo que tenemos son rayos perpendiculares sobre el ecuador Otra forma clásica de representarlo es al revés ponemos la Tierra en el centro y entonces lo que vemos es el movimiento aparente, no real sino el movimiento aparente del sol sobre un fondo de estrellas fijas entonces, la forma clásica, como ya digo, de representarlo también es viendo el plano ecuatorial, el plano del ecuador de la Tierra que se convierte en ecuador celeste y entonces es el sol el que describe un movimiento a lo largo del año y en estos nodos se cruzan en verano, tenemos en el hemisferio norte el sol más alto y el invierno más bajo en estos dos puntos en este caso lo que tenemos en primavera es un nodo, digamos, en donde el sol va ascendiendo dándonos cada vez más horas de sol y ese punto se conoce como punto de Aries mientras que el de otoño es el punto de Libra después, ahora veremos en las efimérides astronómicas como realmente, aunque se siguen hoy día denominando con esos nombres el fenómeno de la precesión de los equinoccios ha hecho que realmente, y ahora después lo veremos proyectando este punto sobre el fondo de estrellas fijas no estamos apuntando a Aries sino en este momento a Pisces a la constelación de Pisces a mí me gustaría también verlo de otra forma bueno, hemos dicho que esto ocurrirá el 20 de marzo a las 10.29 de tiempo universal aquí tenemos en este momento una hora más entonces, pues a las 11.29 será la hora del equinoccio para la hora local de España ¿otra forma de verlo? bueno, pues sabéis que si representamos las zonas de día y de sombra a medida que la Tierra va rotando si nos vamos dos meses atrás desde hoy nos vamos al 2 de enero, pleno invierno pues como sabéis, en el hemisferio norte hay menos luz la campana de sol tiene esta forma con estos laterales inclinados lo que hace que en el vuelo norte sea la noche de seis meses al contrario que aquí tiene sol durante seis meses y esta es la forma esta sombra se desplaza de este a oeste en aquella dirección y claro, pues las horas en las que está iluminado el continente europeo, por ejemplo son pocas en esta época del año si en vez de irnos hacia atrás en el tiempo nos fuéramos hacia mayo el 2 de mayo ya la curva es completamente al revés ahora es mucho más ancha la campana por el norte que por el sur y y al avanzar la sombra pues eso tenemos muchas más horas entre el amanecer y el atardecer ¿qué ocurre en el equinoccio? pues la forma que tiene la sombra en la línea la línea de día y de luz perdón, de día y de noche el terminador sobre la tierra es representado de esta manera sería completamente vertical la noche o el día o la noche en este caso avanza de una forma completamente paralela a los meridianos y eso solo ocurre el 20 de marzo o el 20-21 de marzo o sobre el 23 de septiembre que son las fechas de los equinoccios inmediatamente en esta fecha comienzan los 6 meses de 10 minutos en marzo gracias también tenemos por ejemplo representando esto es con el simulador de Nesterarius ¿no? representamos el cielo para nuestra localidad aquí en Sevilla para la fecha del equinoccio pues esa primera línea que nos aparece ahí es el camino por el que discurre aparentemente el sol sería la eclística pero si representamos también en el simulador el ecuador terrestre la línea que une este con oeste justamente en ese momento del equinoccio vamos a tener una intersección en el punto de Aries de hecho es un punto que tiene para coordenadas ecuatoriales si sabéis lógicamente la declinación es cero porque hemos dicho que estamos en el ecuador todo el ecuador tiene el ecuador tiene declinación cero y también la ascensión recta es cero en este punto y si sobre este cielo que es diurno representamos las constelaciones en ese momento pues no sé si se ve muy bien pero veis que la constelación de Aries está muy pequeña no sé si lo veis pero ahí pone son los nombres de las constelaciones tenemos Aries pues este punto en realidad pertenece hoy día a la constelación de Piscis y además seguirá teniendo una precesión en este sentido y dentro de unos seis siglos el sol pasaría a tener el punto del equinoccio en la constelación de Acuario bueno esto ha sido digamos con respecto al sol si vamos al cielo nocturno bueno en marzo ya vamos viendo una transición entre el cielo invernal a un cielo diferente todavía en la noche en las noches de marzo es posible encontrar el hexáuno de invierno pero ya lo vemos que ha sido explicado suficientemente en los meses anteriores pero ya lo vemos muy pegado al oeste y a las pocas horas de entrada en la madrugada empiezan a desaparecer del cielo constelaciones como Orión o Tauro que han sido preponderantes en lo alto del cielo en los meses anteriores sin embargo toman su papel y toman su relevancia constelaciones que empiezan a salir por el este principalmente Leo también el Bollero o la propia Osa Mayor que empieza a ocupar posiciones más visibles en el cielo y no tan cercanas al horizonte el planeta Júpiter que lo vemos aquí apareciendo también por el este a lo largo del mes de marzo lo vamos a tener prácticamente visible casi todas las noches del mes y casi toda la noche porque aparecerá pronto y aguantará casi toda la noche antes de ponerse eso es así porque Júpiter está en estos momentos cerca a la oposición dentro de su órbita está opuesto al Sol con respecto a cómo lo vemos desde la Tierra eso hace que al estar enfrente digamos detrás a nuestras espaldas cuando miramos al Sol pues cuando el Sol se pone Júpiter sale y lo vamos a tener en una buena posición de visibilidad casi todo el mes las efemérides las tenéis ahí son un montón hay efemérides planetarias efemérides lunares y no las vamos a repasar todas ni mucho menos las os voy a poner cuatro que desde el punto de vista quizás estético si queréis pues me son más llamativas en cuanto a la cercanía que puede tomar la Luna con respecto a algunas algunas estrellas importantes estas son las fases lunares que vamos que vamos a tener tenemos pronto este fin de semana ya el cuarto creciente el domingo 12 la Luna llena y después ya la tercera la tercera cuarta semana la el menguante y al final de mes una Luna nueva lo que os voy a poner son cuatro pantallas simuladas también en estelarium de cómo la Luna en su camino a lo largo de la eclística va pasando por varias constelaciones zodiacales lo que nos va a ofrecer durante el mes algunas posibilidades de contemplación bastante bonitas y para los aficionados también a la fotografía posibilidades de sacar alguna alguna imagen interesante lo que siento es que no se vea demasiado bien Manuel si puede apagar alguna luz más ahí se ve un poco mejor sí ahí está representado en el oeste y para el día 4 de marzo o sea pasado mañana y temprano por la noche la Luna muy cerca de Aldebarán en concreto en un vértice muy curioso que forma el cúmulo esto es una ampliación ahí tenemos Aldebarán que es la estrella más importante de Tauro y la V que forman el cúmulo abierto de las Iades justo en el vértice vamos a poder encontrar una Luna creciente dentro de un par de días poco más tarde el día el día 10 la Luna sigue y se acerca a Tauro ahí tenemos justo en la pata del león a su estrella más brillante Régulo muy muy cerca de la Luna esto será el día 10 esto está representado sobre las 10 de la noche y aquí tenéis la cercanía que puede llegar a tener la Luna con Régulo que es solamente pues casi un diámetro lunar más 1 o 1,5 diámetros lunares vamos a poder ver ahí en una Luna ya casi llena ya pasada la Luna llena el día el día 14 y al este vamos a ver una imagen bastante llamativa bastante curiosa porque la Luna ha llegado ya en ese momento a la constelación de Virgo donde está la estrella principal de Virgo la espiga pero es que en Virgo la está esperando todo este mes Júpiter que está sobre Virgo en estos momentos con lo cual se van a dar los tres astros se podrán también visualizar ahí en una imagen parecida a esta una imagen ya de una Luna ya menguante junto a Júpiter y la estrella de Espiga bien y por último a final del día 20 y sobre lo que ocurre que a una hora de la madrugada quizás mucho más intempestiva la Luna estará cerca de Saturno pero es que Saturno está ahora sobre Sagitario que no es una no es una constelación invernal todo lo contrario y para esperar a ver Sagitario con Saturno pues tenemos que salir a ver el cielo a las 4 o a las 5 de la mañana esta conjunción se daría el día 20 de marzo más o menos a las 5 o 30 de la madrugada ¿vale? y también estaría quizás unos 6 o 7 diámetros lunares una Luna también ya bastante menguada pero cerca de Saturno y que puede ofrecer una imagen bonita estas son las efemérides de la Luna en cuanto a las efemérides planetarias aunque no sean tan vistosas son solamente un hecho de la órbita de los planetas podemos hablar de Saturno de Mercurio y de Venus no las voy a representar las tres Neptuno como planeta exterior que es pues las posiciones más significativas de la órbita son la conjunción cuando cuando está al otro lado del Sol con respecto a la Tierra y la oposición al ser un planeta exterior pasa por detrás de la Tierra y queda opuesta al Sol en cambio Mercurio y Venus siempre están entre en una órbita interior a la Tierra y nunca por eso visualmente nunca se alejan demasiado del Sol y las conjunciones se dividen para estos dos planetas en superiores o inferiores inferiores cuando están entre el Sol y la Tierra superiores cuando están al otro lado entonces Venus es la única que voy a representar me parece más interesante esta es una representación de otro simulador del sistema solar para para el día 25 de marzo en donde como veis están alineados la Tierra Venus y el Sol lo que se llama la conjunción inferior en ese momento en que un planeta pasa de un lado a otro de la conjunción inferior el efecto visual que tenemos sobre el cielo en este caso lo que ocurrirá a Venus es que pasa de ser un planeta vespertino como estaremos viendo todavía todo este mes de marzo la primera quincena de marzo podemos seguir viendo brillar a Venus en el cielo a poco tiempo después del atardecer pero se irá cayendo acercando otra vez más al Sol hasta que se haga invisible y reaparecerá en abril una o dos semanas más tarde pero ya como lucero del alba lo tendremos que buscar en la mañana y no en la tarde y esto es debido al paso este de la conjunción en cuanto a cometas no voy a destacar gran cosa porque aunque todos estos van a estar cerca de poder ser observables estos iconos que veis ahí en morado todo representa visibilidad con telescopios y en cambio estos azules pues una visibilidad ya con prismáticos porque tienen una magnitud de mayor brilla ¿no? entonces de todo esto simplemente os voy a elegir una posibilidad que es el Tattel-Giacobini-Cresac aquí tenemos ya una foto tomada en febrero va a pasar en la fecha de finales de marzo no sé exactamente del 20 al 30 no recuerdo ahora mismo que fecha es pero va a pasar muy 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 cerca de la Tierra a un 14% de la distancia entre la Tierra y el Sol a 0,14 unidades astronómicas ¿eh? está ahí representado ahí tenemos dos pequeños puntos uno sería la Tierra otro el cometa en el cielo se podrá ver desde primeros de mes hasta finales de mes recorriendo esta por ejemplo para orientar esta es la zona de la Osa Mayor aquí vemos como en la en la segunda quincena este cometa atravesará el lo que es el asterismo del carro y de hecho a finales de mes alcanza el punto más cercano a la Tierra y poco después el que se espera que sea máximo brillo las constelaciones las voy a pasar muy rápido porque hablando después de Stephen Hawking y todo eso me parece que que bueno vamos a esta parte de la charla si se repite todos los meses de marzo de todos los años las constelaciones no varientes las efemérides que hemos contado me parecían más singulares porque se dan en este mes y no tienen por qué repetirse en marzo del año que viene ¿no? las constelaciones que tenéis también representadas en el papel que se os ha entregado son las de cáncer el lince el dragón y la osa menor entonces muy rápidamente comentaros que cáncer es una constelación zodiacal la línea celeste que tenéis pintada en la crística la zona que recorre el sol en el cielo es una constelación tremendamente tenue con estrellas muy poco brillantes que incluso en situaciones de contaminación lumínica prácticamente lo que se ve entre Géminis y Leo es casi casi un vacío un espacio negro que para empezar a ver estas estrellas y sus y los objetos que hay en cáncer pues se necesitan unas mínimas condiciones visuales los objetos más interesantes para destacar en cáncer son dos pertenecientes al catálogo M7 M44 y M67 M44 es un cúmulo abierto conocido es muy conocido desde la antigüedad se conoce con el nombre del pesebre o la colmena también es un cúmulo abierto que en buenas condiciones sí se puede ver cuando en zonas de cielos oscuros sí se puede ver incluso a simple vista tiene más de 200 estrellas aunque con prismáticos se distinguen unas 50 está a una distancia que es más de 500 años luz y el diámetro aparente de toda esta zona pues es superior incluso a lo superior al de la luna llena parecido pero mucho más lejos a una distancia casi 10 veces mayor es otro cúmulo abierto M67 también del catálogo de Messier y que es un poco un poco más pequeño en cuanto a diámetro aparente y que está cargado con creo que son ciento y pico doscientas estrellas del tipo enana blanca que se han identificado pasando al lince bueno si cáncer se veía poco el lince aún menos esta constelación está puesta en el catálogo de constelaciones del siglo XVII por un astrónomo polaco Johan Edelius que la situó en el cielo la identificó de esta manera con este asterismo y que se dice que incluso bromeaba con el nombre porque realmente hace falta vista de lince para distinguir las estrellas que la conforman voy a mencionar solamente un objeto interesante que es del catálogo el nuevo catálogo general NGC el 2419 que es un cúmulo globular los anteriores eran cúmulos abiertos con estrellas bastante separadas y con unos cientos de estrellas en cambio un cúmulo globular sabéis que puede contener miles o millones de estrellas en muy poco espacio entonces este concreto el 2419 tiene una particularidad que es uno de los más alejados de la Vía Láctea de los más de los que están fuera del plano y en el halo de la galaxia pero a tal distancia 269.000 años luz es comparable o es mayor incluso que el propio diámetro de la galaxia en la que estamos y además tiene a pesar de estar tan alejado puede llegar a ser identificable con equipos de aficionados porque el brillo que tiene intrínseco y el número de estrellas hubo 900.000 masas solares compensa la enorme lejanía que tiene se llegó a suponer incluso que no pertenecía no era un cúmulo que perteneciera a la Vía Láctea sino que que podía ser restos de otra galaxia restos del núcleo de otra galaxia pero finalmente se ha identificado como perteneciente a la Vía Láctea pero eso ha hecho que durante que se haya llamado a ver como con ese nombre que veis ahí del viajero intergaláctico como si estuviera en el espacio abierto entre dos galaxias finalmente bueno pues no es así la constelación del dragón es una constelación serpenteante enrevesada circumpolar muy cerca del polo de hecho la cola de este dragón está en medio de las dos osas y de hecho la estrella alfa del dragón Tubán durante hace algunos miles de años en la época de las pirámides parece que era hacia donde apuntaba el eje de rotación de la tierra era la estrella polar en aquel momento como sabéis la precesión de los equinoccios que hemos dicho que cambia el punto Aries y el punto Libra también tiene otra causa más y es que también cambie la estrella a la que identificamos con el polo norte porque es la estrella a la que apunta el eje de rotación de la tierra son dos fenómenos con la misma causa las estrellas más brillantes del dragón están en la cabeza que es fácilmente reconocible son estrellas más brillantes que todas tienen nombre propio y que además apuntan en el cielo aquí abajo a la constelación de Hércules vamos a representar también el último objeto de mayor interés es una nebulosa planetaria con una estrella en el centro que se supone que es binaria se supone porque esa estrella binaria ha dado origen a la complejidad que tienen las estructuras tan complejas de esta es una nebulosa especialmente compleja con filamentos chorros distintas capas remanentes de su etapa de gigante roja etcétera que le dan ese aspecto evidentemente esta es una foto del Hubble y no es posible obtener este tipo de imágenes con los equipos de aficionado finalmente una constelación la más circunpolar que existe la Osa Menor porque tiene como estrella más importante a Polaris a la estrella polar justo prácticamente casi casi exactamente situada en el al lado del polo norte con estas dos estrellas las dos más visibles porque las del centro de la constelación son más difícilmente visualizables pero Cochab y Cercab llamados los guardianes del polo pues son también visibles voy a terminar con dos efemérides que no son directamente astronómicas porque esta más bien es una efeméride histórica ya estoy terminando José Manuel en marzo ya digo efeméride histórica en marzo el día 10 se cumplirán 40 años del descubrimiento de que el planeta Urano también tenía anillos un sistema de anillos similares a pues como tiene Saturno aunque con otras estructuras diferentes lo curioso a mí lo que me llama la atención de este descubrimiento que ya digo tuvo lugar hace 40 años que se se realizó en un vuelo de un telescopio teletransportado que tuvo la NASA desde los años 70 hasta los años 90 entonces en un vuelo desde Perth en Australia sobre el océano Índico bueno esto los astrónomos trabajaban en vuelo en el avión no es que solo fuera el equipo es que eran las travesías de un montón de horas de continente continente y el objeto era tener un telescopio a 14 kilómetros de altura para evitar la interferencia del vapor de agua sobre la captación de infrarrojos porque en los infrarrojos interfiere el vapor de agua y este ya digo este telescopio ahí tenéis la escotilla abierta esa es la ventana del telescopio ya se se analizaba todo esto en vuelo estaban analizando la atmósfera de Urano y para eso estaban esperando la ocultación de una estrella la estrella le empezó a desaparecer en intervalos antes de que el planeta realmente la tapara y este fue el descubrimiento casual de que había algo que nos tapaba la estrella antes de que el planeta llegara a su posición y digamos de esta manera ocurrió el descubrimiento de estos anillos bueno esto tampoco es una efemeria de astronómica es puramente civil los avisos tenemos también este mes el cambio de horas ¿qué tiene que ver esto con la astronomía? en realidad poco o nada pero para los astrónomos que muchos usamos equipos go-to monturas computerizadas etcétera empieza el periodo en el que en nuestro mando tenemos que decir que sí al periodo de ahorro de verano y pasamos de una hora a dos horas sobre el tiempo universal por último os comunico que la asociación a la que pertenezco Astronómica Sevilla tiene organizada una actividad pública a la que podéis apuntaros todo lo que los deseáis que es para el 25 de este mes en Almadel vamos a hacer un maratón mesil un maratón mesil es el intento de en una sola noche visualizar los 110 objetos celestiales que están en el catálogo de mesil aún no creo que no tenemos todavía habilitada la inscripción por temas de cerrar la fórmula de pago pero ahí en esa dirección podéis encontrar ya toda la información para apuntaros y pasar una noche en el campo con muchos telescopios y pasando un buen rato por mi parte nada más te doy la palabra a los señores a los señores a los señores